Marzo 25, saliendo al campamento de Nagbe, 6 y media de la mañana, nos dirigimos a Wagná, probablemente 4 horas de caminata. Wagná lo visité en el 2007 y fue mi sitio visitado número 47. Después de una hora 7 y 5 kilómetros y 25 y 250 metros, aquí vamos a media selva. Una hora 53, 8 kilómetros y 90 metros, 900 metros, nos hemos topado con varias estructuras saqueadas, estos sitios no tienen nombre, de hecho solo se les conoce con nombre de número, como 112, 113, 114. Hemos encontrado muchos templitos y palacios. Los cigarritos de helix. Más respetan 5 metros entre un pozo y otro. Después de 3 horas 14 y 14.2 kilómetros, llegamos al campamentón Wagná. Por aquí una desviación y vamos a buscar el sitio. Finalmente en Wagná, 14 kilómetros, 650 metros, 3 horas 24. Vamos a buscar aquí porque hay una gran estructura de 30 metros y una sorpresa que les tengo, que espero encontremos. A Wagná se le conocía anteriormente como el Guiro y es un gran sitio maya, también ubicado en la cuenca del Mirador. Está perdido realmente entre la selva, no es visitado. Viene su inicio desde el preclásico medio, más o menos entre los 800, alrededor de los 800 antes de Cristo. ¡Ajá! Y aquí hay un gran saque. Chéquenlo. ¿Te fuiste a la izquierda o a la derecha? Sí, está. ¿Ya? Aunque nunca ha sido estudiado a fondo, es tan grande como Tikal. Fue completamente perdido. Tan grande como Tikal, lo pueden imaginar. Chéquen esta gran estructura. Chéquenla. Veanla. Cuenta con varios juegos de pelota y una estructura E de 400 metros de longitud. Estamos buscando y buscando. Entre las trincheras y los fosos. Me encuentro en la cima de esta pirámide. Chéquenlo, por favor. Ya no te la arañas. Esto sí es selva. Hasta la cima. Acabo de subir otra gran estructura. Me atoré con lianas, con telarañas. Pocas veces me había topado con un sitio como este. Estamos buscando una tumba en particular. Un saqueo. No lo encontramos. estas y fue picado por una coralillo, mordido. No es esta. No encontramos la tumba. Esta que tiene como tres metros de alto y ahí está la pared. No es, no es. ¿Dónde estás? ¿Estás grabando? No es actual. Después de casi una hora treinta de estar buscando entre toda la selva de Wagnar, aparentemente nuestro guía Eddy ha encontrado lo que estamos buscando y que no está documentado. En realidad no encontré fotos de esto por ningún lado. Vénganse, chequen por favor qué golpe me tiene el tobillo. Chequen esta tumba por favor. Cavidad. Cavidad. Entramos. Aquí está nuestro guía Eddy. Y aquí está. Aquí está. Aquí está. Alúmbrame por favor. Los murales de Wagnar. Apenas definidos, como muchos murales son encontrados por los saqueadores, lo mismo que San Bartolo. Aquí podemos definir amarillo, anaranjado en esta pared y acá arriba más y aquí un comoglifo. ¡Wow! Tras hora y media de búsqueda, nuestro guía Eddy ha dado con las pinturas que estábamos buscando Wagnar. Entramos aquí, vemos el falso arcomalla. Vemos aquí los restos de estuco muy bien conservados. Se supone que esto era la tumba real que fue expoliada en el año 90. Tenemos aquí, impresionante. Podemos ver aquí. ¡Qué maravilla! Miren. Estas nalguitas miren. ¡Qué bonito! Mereció la pena, la búsqueda, el accidente del equipo, pero al final lo encontramos. ¡Maravilloso! ¡Perfecto! ¡Bye! Aquí, junto al mural de Wagnar. Es un gran placer para todos ustedes. ¡Bye! ¡Saludos! Estos murales fueron reportados en 1990. Un saqueador, un huechero que trabaja, que después se convirtió en custodio en NACV, le comentó a Richard Hansen, del mirador, que había unos murales. Él no lo creía. Lo trajo aquí y lo corroboró. Creíamos que los tenían bloqueados, que los tenían tapeados, pero no es así. Tuvimos una suerte increíble. Esta exploración valió la pena, las espinadas y la torcida de tobillo, por lo que les acabo de mostrar. Fue en 1967, cuando Ian Graham, al estudiar unas fotos aéreas del Petén, logró ubicar Wagnar. Pero llegó hasta el 70 junto con Joyce Marcus, hicieron la primera exploración, el primer trazado de mapa y encontraron las primeras cerámicas del lugar. Ya estaba muy saqueado, pero no encontraron esta tumba, que al parecer es real y donde están los murales. Desde la tumba real de Wagnar, nuestro guía Eddy, Dani de Guatemala, Brenda de México, Fede de España, Eduardo. Fabulosa aventura, espero que la disfruten. Los queremos mucho. Bye. Esta fue la gran estructura que tuvimos que subir para llegar a la tumba real saqueada, con falso arco y unos murales, los restos de murales bellísimos. Sus edificios están orientados en un eje norte-sur y su arquitectura principal se divide en precisamente grupo norte y sur. Las estructuras principales del sitio miden de 6 a 30 metros de altura y su edificio más grande que ya vimos está en el grupo sur, con una longitud de casi 200 metros y 30 de altura. Algunos patrones arquitectónicos del grupo sur son muy similares al grupo oriente de Nacbe. Realmente fue una exploración maravillosa. Vean todo lo que tuvimos que meternos para este sitio. Wagnar. Este video, esta exploración y este descubrimiento se lo dedico a mi gran amigo Julio Torres Alexandre, del DF. Un gran, gran apasionado de los mayas. Él me consiguió la documentación con la que pude enterarme de estos fabulosos dibujos, pinturas murales. Gracias amigo, te mando un abrazo. Saludos a tu familia. Bye. Gracias. 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 Gracias.